El emprendedor de la semana es Mario Villalba. Él es politólogo, asesor del Pacto Social Civil y también activa en el sector público. Es fundador de la consultora Conciencia, que desarrolla proyectos de responsabilidad social y gestión sustentable en las empresas. Como mi especialidad es desarrollo sustentable y el trabajo que estoy haciendo como asesor en la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables, es un poco promover, instalar el concepto de la sustentabilidad en Paraguay. Todavía es un concepto bastante amplio, que básicamente se refiere al balance que tiene que existir entre el desarrollo económico, digamos, la inclusión social y el cuidado y la sostenibilidad ambiental. Es importante, nosotros vemos desde los distintos grupos, desde la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables, desde las políticas públicas a nivel de Estado y a nivel de las empresas, tener ese equilibrio. Que sí, la sociedad puede progresar económicamente, pero eso no implica que no existan políticas que ayuden a que haya un equilibrio en los ingresos sociales, el acceso a servicios, justicia social, inclusión social. Y eso también implica que, bueno, que ese crecimiento económico esté también acompañado de políticas ambientales, políticas de cuidado del suelo, del aire y de calidad de vida en general. La red inició solamente en Asunción y se expandió a 12 ciudades a nivel país, que básicamente eso implica que en 12 ciudades hay grupos de la sociedad civil organizándose, desarrollando un poco el conocimiento sobre lo que es la sustentabilidad y tratando de incidir en políticas públicas a nivel local, a nivel local con las empresas y con el gobierno local de la municipalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!